pictures en wellbeing y Mandongo Mikigraa Mikigraaa hombreee que casi mocho like favoritos y suscribete también jajajajajht así Oye, vamos a grabar ya o que? Ey, yey, 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 aquí es New Play ¡Cambia de Jaisha! ¡Yeeeh! Hola y bienvenidos mis queridísimos Estamos aquí en el canal de Rius presentando por él porque él lo presenta y vamos a jugar a ¿Y con quién estamos? ¿Con quién estamos? Estamos con Casimocho, Agapito, Unique Craco y el tipo V ¡Yeeeh! ¡Oye, oye! Atención, para, 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 para Ey, buenas a todos, aquí Willyrex Comentando Que ya está, ya hemos presentado Ah, vale ¿Eres el Mike de verdad? No, es un NPC ¿Lo has puesto tú, Casimocho? ¿Eres un audio Mike o eres el de verdad? ¡Soy el de verdad! ¡Bieeeeen! Bueno chicos, soy Pablo Juan, un escondite con los compas ¿Y con Casimocho? ¿Y conmigo? Venga va, ¿quién elige primero? ¿Quién le va a dar primero al botón? ¡Yo, yo, 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 yo! Venga va, dale ¿Cuál es el botón? ¿Dónde está el botón? ¡Gracias! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Te ha tocado! ¡Le ha tocado! ¡Le ha tocado! ¡Le ha tocado a Timba! ¡Le ha tocado a Timba! ¡Es el capitán pirata! ¡Es el capitán pirata! ¡Atención! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas y tenemos que encondernos en el barco! ¿Dónde estás? ¡Me llamaban el perrata garrapata! ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡No saltao! ¿Cómo has en...? ¡Holo! ¡Holo! ¡Mira! ¡Aquí! ¡Mira aquí! ¡Mira aquí detrás tuya! ¡Ya está aquí Timba el pirata! ¡El corsario! ¿Dónde estáis? ¡Conocido en los siete mares! ¡Por ser el que más duerme! ¡Si! ¡Ni las mayores tormentas pueden destrozar sus sueños! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Namás encontrarás al perrata garrapata! ¡Hola! ¡Está Mayo aquí! ¡Que Mayo! ¡Hola! ¡Está por todas partes el Mayo! ¡Está ocupando los barcos! ¡Hola! ¡No no no! ¡No no 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 no! ¡Siii! ¡Me ayudan a pillaros! ¿Dónde estáis? ¡No! ¡No! ¡¿Qué pasa?! ¡No te mata! ¡No se está viendo creo! ¡Mira mira! ¡Que tantos! ¡Que tantísimo! ¡Ey! ¡No me ha visto! ¿Cómo que tantísimos? ¡HOLA! Está por ahí cerca, está cerca de vosotros Está por aquí, a lo mejor está como un tiempo de la vela Mira, 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 y se va para abajo Y se va para abajo ahora ¿Dónde estás, pollo? Hazme una señal No, 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 no Timba, ven aquí abajo Timba, mira Cuidado conmigo, Rius, que soy el capitán de este barco Dale, dale, dale Dale, a tu casa, capito Falta Mike No lo quedo yo Estoy en un sitio donde puedo verlo todo Me llaman el vigía Ya sé dónde está, ya sé dónde está ¿Sabes con qué rima vigía? Con tu prima, ¿no? Con lejía, porque soy muy limpio Está ahí arriba, capito Deja de pegarme No, no, no No puedes atropar al perrata Con la de pata Atropar Que me están acorralando Esto no vale Sube, sube ¿Dónde está? ¿Abajo o arriba? Arriba, que está arriba ¡Holo, holo, holo! ¡Está aquí, chicos! ¡Está aquí! Pues ahora, ahora no me ves ¿Qué? ¡Gay, paro, no hay paro! ¡Sí! ¡Holo! ¡Holo! ¡Qué tiro! ¡Holo, Gay! ¡Holo! ¡Sí! ¡Holo! 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 ¡Madre mía, soy Legolas! ¡Legolas! ¡Legolas! Vale, venga, venga, hay que darle al botón Dale tú primero, Cachimocho ¡Cachimocho! ¡Uy, verde! ¡Oh, verde! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, agapito, te toca! ¡Vas a pillar! ¡Ja, ja, ja...! ¡ килos de verde! ¡Voy! ¡Vome, v ¡Eh! ¡Arriba! ¡Cómo hicieron eso! ¡Subir, subir! Campeamos aquí, campeamos aquí Yo estoy de arriba ¡Arriba del todo! ¡Ole! ¿Cómo he subido ahí? ¡Sí! ¡Preparados que ha llegado el Cacapitan! ¡Cacapitan! ¡Ole! ¡Yo también he subido! ¡Yo también he subido! ¡Yo también he subido! ¡Cacapitan es locoso! Se habrá bajado a la bodega ¡No puede el Cacimo 8! ¡Pero muévete para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Para delante! ¡Hazlo de cara, tonto! ¡Para delante! ¿Qué me pasa? ¡He retrasado! ¡He tomado demasiado! ¡Demasiado! ¡He tomado demasiado zumo de patata! ¿Dónde está el Cacacapitan? ¡Frente! ¡Enfrente! ¡Hola! ¿Sabes lo que digo? ¡Cacapitan! ¡Al abordaje! ¡Uh! ¡Al abordaje entonces! ¡Elle! ¡Me lo mata! ¡Si va a ser un abordaje! ¡No soy calvo! ¡Tengo pelo por todo el cuerpo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Di la palabra! ¿Pero dónde está? ¿Dónde está esta gente? ¡Cobarde! ¡Aquí! ¡Aaah! ¡Ostras! ¿Qué viene? ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Cuidado! ¿Dónde se ha metido? ¡No! 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 ¡ Muhammad! ¡Ayuda! ¡Nadie te quiere porque hueles a caca! ¡Ha pillado Casimocho! ¡Me he equivocado! ¡Hajajajaja! ¡Dipa! ¡Dipa! ¿Dónde estás? no te lo voy a decir donde estoy si no me pillas que no soy malo que yo soy bueno a de bueno pues suena suena a polvo huele a mucha polvora por aquí huele a mucha polvora pero si tu estas pillado mai noo sii si que te pillo yo como que estoy pillado si te pillo primero pues no y como pillo yo jodando 17 segundos timba escondete bien que estoy bien escondido por aqui huele a pollo que se ha hecho transparente el tramposo te voy a dar te voy a dar que se ha hecho transparente nooo timba que? rius sigue me sigue me tengo mis sospechas de donde esta timba vente 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 vamos 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 mira aqui dijo que olia a polvora y si bajas hay camas mira 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 ah si a ver si si tiene que estar por aqui mira espera por aqui mira mira por aqui que no se ha visto no se ha visto que no se ha visto busca una cama rius busca camas esta aqui miralo esta aqui siiii que bueno que buena que maldita sea y estaba dentro de las armaduras yo 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 fuera oh vale por muy bien pues tu 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 y voy no aun no si no me deja el juego me tiene encerrado en un sitio jajajaja ui mira por ahi arriba ui quien sera quien sera me huele a pollo me huele a pollo frito a gallina y no a caca oye pero que hace ese no vale saltar que me rompo la otra pata y me la tiene que poner de madera claro rius mike rius mike me huele por aqui me huele por aqui rius rius tio te escondes fatal maldito que un buen coer que alguien me ayude que no puede salir o no a mi no hay del cual no subas las escaleras que hay una trampa vale rius rius que estas aqui rius ven ven aqui no no que esta aqui muy bien me has admirado mike hola Detrás tuya, Mike ¿Qué? Oye, ¿a dónde vas? Rius, me cago en ti Que se que hay un tepe aquí, deja de tepearte Rius, ya me he ido ¿Sí? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¿A dónde te has tepeado? No te has ido, mentirosos, no te estoy viendo Trollero ¿Dónde estás? ¿Qué has jodado? ¡Hola, Mike! Aquí detrás tuya ¡Qué asco! Rius, para si te he visto ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡No vale desconectarse! Es malísimo encontrando ¡Eh, eh, eh! ¡Ya está! ¡Listo! ¿Te crees que soy tonto? ¿Qué? ¡Eh! Rius, ¿qué está por ahí? ¡Mira, mira! ¡Mike, Mike! ¡Mira, ven! ¿Qué no? ¡Eh, eh! ¡Está aquí! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Qué no se le puede dar! ¡Eh, se le puede dar, Petro Pozo! ¡Ja, ja, ja! ¡Está increíble! ¡Nooo! ¡Han ganao! ¡Tío, Mike! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo! ¡Es que me has hecho perder mucho tiempo! ¡Qué tramposo, Mike! ¡Ay, que eres muy malo! Bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, dejad un pedazo de like, suscribiros Pasadnos por el canal de... Un pedazo de like, ¿no? Que dejen el like entero Suscribete a Rapito, que es el mejor Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao, bacalao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!